hola amigos hola 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 amigos hoy estamos en un nuevo vídeo suscúrese a mi canal de alay comenten síganme en twitter esto va muy rápido esto va muy rápido wey esto va muy rápido wey esto va esto va a ver vamos acá a ver qué hay no voy a ver nada sabía que no iba a ver nada entonces me lanzo esto porque ahí acá hay una opción de nada pero a ver si acá debe ver algo no hay nada solo un oso está ahí a ver un poquito voy a sacarle ahí no va a ser mucho mejor yo 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 me me a ver puede ver que me maten acá no yo 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 teeny diamantito ya yo. Diamantito, 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 yo soy Diego Gamer, eh, eh, diamantito, diamantito, diga que es mío. Bueno amigos, lo que yo iba a decir es, tenemos, antes de usar el chivo, podemos llevar el martillo, pero necesitamos una escopeta, con la escopeta soy el mejor del mundo, jejeje. Yo Diego Gamer, voy a dejar unos eventos, unos desafíos en Twitter, juegos nuevos, y algunas cosas más, si no tengo que dejar abierto esto, jeje. Pero Diego Gamer, porque lo dejaste abierto, no voy. ¿Se viene la vieja o no viene? Pues, yo me voy a salir en 5 minutos de aquí. ¿Que no va a venir? ¿Viene o no viene? Ah, no viene, bueno. Pues ahora que me mata enseguida acá. Diego Gamer, aguanta, aguanta que puedes ganar. Diego Gamer, aguanta, aguanta que puedes ganar, nananana, di, 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 Diego Gamer. A ver, este martillo me vale nada, jeje. Me vale nada. Te apuesto que la vida se está acá y me mata enseguida, no voy. De acuerdo. Que no volteas la lata, no volteas la larga. Ah, 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 me van a matar. Por tu culpa me van a matar, me van a matar. Por tu culpa me van a matar. Me van a matar. Volteaste la lata. Y al fantasma llamaste Diogame Con esos diamantitos Tú consigues Con todo eso tú vas a ganar Diogame Con todos esos diamantitos Tú consigues Con todo eso Tú vas a ganar Di 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 Diogame Di 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 Diogame Vamos a ver A ver Vamos a ver Que hay acá Uh La cosa está Fantasmita Diogame 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 Si no me doy cuenta Es que me va a ganar Si no me doy cuenta Diogame 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 diamantito 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 A la una, a las dos y a las tres. Desarme la baliza. Entonces la puerta. Que animate ya. Dios, Dios, Gamer. Dios, Dios, Gamer. Dios, Dios, Gamer. Dios, 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 Gamer. Dios, Dios, Gamer. Dios, 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 Gamer. Ahí viene la viejita y viene ella. Ahí viene la viejita y viene ella. Dios, Gamer. No me hagas esto. Y voltea las cosas. Ella nomás. Que cada día. Y voltea las cosas. Ella nomás. Abuelita. Me boten con diamantito en YouTube. Me sigan en Twitter. Nuevos eventos. Nuevos desafíos. Se vienen más. Este cable lo voy a cortar. Este cable lo voy a cortar. Este cable lo voy a cortar. Voy a cortar. Dios, Gamer. What the fuck? Se apagó las luces. Todavía sigue las luces, güey. Adenasarte. Abrite. Sesamón, abrite. Sesamón, abrite. Sesamón, abrite. Sesamón, abrite. Te, 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 te. Pues al que hago que me voy para abajo. Me voy para abajo. ¿Qué cusco estos? No me van a dejar hacer ningún video. Pues que salga todo. Pero bueno. Me da igual. Al menos sale el video. Una nota. ¿Qué voy a hacer con esa nota? ¿Qué voy a hacer con esa nota? Alito me puso una trampita. Y Ani me puso una trampita acá. Y yo odio eso. Y yo odio eso. Pero ¿qué dice nada? ¿Qual es estar en la nota? Yo odio odio, gammeme. Yo odio odio, gammeme. Yo odio odio, gammeme. Yo odio odio, gammeme. Dios videos yo mamá yo mamá yo mamá yo mamá pues yo mamá Yo quiero jugarme Ah, viejita Si, vergüenza No me vas a ganar El problema es ¿Qué pasa acá, aquello? Uy Oh Uff Uy, hijita sin vergüenza Vete, 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 vete Así me mata, güey El susto que me dio Pensé que se Ahí ha ido Pensé que se iba ahí Y me dio un susto De aquellos Bueno, vieja, ándate Ándate, vieja Ándate, vieja Sí, no, viene de nuevo No, no, caro, ¿no? Pues yo, gana ¿Qué puedes o qué? No puedes pasar No es nada, ya Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¿Por qué no?